Yo estoy puesta pa' ti y tú te me quitas Diablo, que piquete la chamaquita El corazón lo puso en la neverita Dice que este verano se queda solita Yo estoy puesta pa' ti y tú te me quitas Diablo, que piquete la chamaquita El corazón lo puso en la neverita Dice que este verano se queda solita Pero nunca sola, sola Amores vienen y van como la sola El DM explota, autos le escriben hola Una fila cabrón y yo quiero la cola Yo, yo, yo Dejame untarte el sunblock pa' que no te queme Aquí hay mucha nena linda pero tú la tienes Jugar conmigo se te entretiene No seas mala, me tienes de meme Me siento como el sol, ey, cuando te pones sunblock Baby, déjame entrar, dale, quítame el lock, ey Yo me lo pasaría contigo viendo TikTok Déjame sorprenderte, ey Déjame untarte el sunblock pa' que no te queme Aquí hay mucha nena linda pero tú la tienes Jugar conmigo se te entretiene No seas mala, me tienes de meme Yo estoy puesta pa' ti y tú que me quita Diablo, que pincete la chamaquita El corazón lo puso en la neverita Dice que este verano se queda solita Pero nunca sola, sola Amores vienen y van como la sola Tú lo que eres, una abusadora Voy a buscarte una cerveza y debes el cora Yeah, yeah, yeah Dime por qué le tiras piedras a la luna Tan ilógico como extraerme de tu piel Después de Dios soy tu todo mujer ¿Qué tal te está yendo con él? Yo sé que al final Am, cuando la toco y la vena se viene Yo estoy pa' darte lo que tú me ordenas Solo me buscas cuando te conviene Am, cuando la toco y la vena se viene Yo estoy pa' darte lo que tú me ordenas Solo me buscas cuando te conviene Cuando te conviene No voy a ir pa' que conmigo entrenes Nunca falta un palo en los week-ends La baby bien loca La baby bien loca ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!